Hola Sagitario, Sol Luna y Ascendente, te habla Luana Tarota en esta ocasión, hace una tirada para el mes de julio, si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente, entonces vamos a ver que hay aquí para ti, tú tienes los enamorados, yo veo que en este mes tú te vas a encontrar en una encrucijada, o sea que tú vas a tener que tomar una decisión, yo siento que es una decisión bastante importante, bastante significativa y que es una decisión romántica, así que es una decisión mente versus corazón, para alguno de ustedes la decisión se trata sobre qué tú vas a hacer con una persona en específico, o sea si esto es alguien con quien tú te vas a unir o no, y para otro ustedes yo siento que ustedes van a tener que elegir entre dos personas, ok, así que tú vas a tener aquí suspenso, mucho suspenso, en cuanto a esta decisión se refiere, yo siento que tú vas a tener también que unificar lo que es tu intuición y tu sentido común, tu lógica, ok, para tu poder tomar la decisión adecuada, y yo siento también Sagi, que tú vas a tener que pensar, o sea, no te tome esa decisión a la ligera, ok, piensa, piensa aquí el dos de copas, el cuatro de copas, la luna, el emperador, el tres de oros, el diez de bastos, y el loco, mira, tú puedes estar lidiando con un signo de aire, gémenis, libra, acuario, sol, luna o ascendente, o alguien de un signo de agua, cáncer, piscis, escorpio, sol, luna o ascendente, o un signo de fuego, aries, sagitario, leo, sol, luna o ascendente. Entonces, en el escenario número uno aquí, yo veo que tú has conectado recientemente, o estás a punto de conectar con una persona con la cual tú vas a sentir una fuerte afinidad mental, emocional, física, espiritual, o sea, yo siento que esta persona es alguien con quien tú puedes practicar un nuevo idioma, o es alguien con quien tú puedes ir al restaurante a comer algo, o sea, yo siento que tú también puedes ir como de shopping con esta persona, o sea, hay muchísimas actividades que tú vas a poder hacer con esta persona, y tú disfruta mucho de su compañía, o sea, tú vas a sentir como que es tu complemento, ok, o sea, tú y esta persona están en el mismo nivel, tienen muchísimas cosas en común, y esto es alguien también que te va a apoyar, te va a respaldar, o sea, yo siento que una influencia positiva, y eso tú lo vas a sentir inmediatamente, tú tienes aquí el cuatro de copas, ahora yo veo que tú y esta persona empiezan así de bien, pero luego este individuo como que se enfría, ok, este individuo se enfría contigo, o sea, como que se pone bastante apático, indiferente, ambivalente, así como inerte, una actitud bastante pasiva, incluso hasta con una actitud como de aburrimiento, como que yo no sé qué yo hago aquí, yo no sé por qué yo estoy aquí, yo no quiero estar aquí, ok, esa va a ser la actitud de esta persona, ok, o sea, yo veo como un desencanto ahí contigo un poquito fuerte, y eso a ti te va a desconcertar bastante, o sea, a ti te va a intrigar también bastante, el por qué, el cambio de esta persona, o sea, tú vas a considerar que esto es alguien que le falta un tornillo, o lo que sea, pero, yo lo que siento aquí, es que la atracción está ahí, lo que pasa es que él o ella, no sé, es como que no le gusta, a ver, o esta persona a ti no te está percibiendo claramente como tú eres, o no está percibiendo que tú está interesada o interesado románticamente en él o ella, o sea, hay como una especie de confusión, ok, como una neblina, hay algo que no le permite ver claramente las cosas y por eso es que está con esa actitud negativa, o sea, o esta persona no se está dando cuenta de que tú estás por él o ella, por increíble que suene, o esta persona simplemente desconfía de ti, o sea, esto puede ser alguien que tenga un bagaje emocional y un trauma y una paranoia, o sea, como te digo, esto puede ser alguien que tenga problemas emocionales y te está percibiendo a ti como el emperador, o sea, te está percibiendo a ti como una persona muy dominante, muy autoritaria, una persona muy avasalladora, una persona muy conflictiva también, o muy estricta, muy psicorrígida, o sea, te está percibiendo a ti como alguien que es un dictador, o una dictadora, o sea, como una persona muy prepotente, entonces yo siento aquí que si tú sabes que tú tienes una tendencia a ser muy intensa o intenso, bájalo un poco, ok, bájalo un poco porque es eso lo que está enfriando a esta persona contigo, o por eso va a actuar de manera desinteresada, o sea, es como alguien que va a hacer resistencia porque no se va a querer dejar dominar por ti, ok, y eso es la confusión aquí, lo que pasa es que en vez de decirte, mira, a mí no me gusta que me controlen, ni que me estén criticando, en vez de decirte eso, lo que hace es que se encierra, y se pone como un puño, y se pone como una carota, y ese es el asunto, ok, así que es un problemita de comunicación, es un problemita de comunicación que yo te lo estoy explicando para que tú lo puedas ver y resolver, ok, o sea, aquí abajo yo veo que tú con el 3 de oros intentas como impresionar a esta persona, o sea, intentas como negociar incluso con él o ella, o sea, como que intentas hacer algo para hacerle sentir bien, o para impresionarle justamente, con el 10 de bastos, tú tienes que tener cuidadito aquí un poquito con qué tú haces para impresionar a esta persona, o ganarte su confianza, o subirle su autoestima, o lo que sea, porque yo siento aquí que tú puedes estar asumiendo una carga un poquito pesada, un poquito cuesta arriba, un poquito difícil, o sea, tú tienes que determinar cuál es el problema, o sea, cuál es el problema de esta persona, por qué de repente se enfría y está así, o sea, eso es lo que tú tienes que investigar, y la mejor forma es preguntándole, esa es la mejor forma, en vez de tú estar intentando adivinar o leer su mente, simplemente pregúntale, o sea, tú vas a necesitar aquí valentía, pero es mejor que tú comenzar a hacer cosas aquí raras para tú impresionar a alguien, que tú no sabes ni siquiera cómo es que piensas, si piensas, tú tienes aquí el loco, se te ve tomando un riesgo, se te ve tomando un riesgo, como sacrificándote y arriesgándote, lanzándote así de cabeza, si tú decides hacerlo, porque es el punto de partida para ti, si tú decides hacerlo, ok, entonces, esto está confuso, pero es como que tú conectas con alguien, se llevan bien, van a un restaurante, o aprenden idiomas juntos, o lo que sea, y después la persona se enfría, porque no está percibiéndote a ti claramente, o no confía en ti, porque eres muy avasalladora, o lo contrario, esta persona simplemente no cree que tú estás por él o ella, o sea, tienen muy baja autoestima, o tienen un problema emocional, un bagaje emocional, tú aquí es que decides, ok, qué tú vas a hacer, si tú intentas preguntarle directamente, o si tú vas aquí a probar suerte, tratando de adivinar cómo entrarle a esta persona, ok, si te va a sacrificar para impresionarle y lograr que coopere contigo, yo siento que lo mejor es que tú le pregunte y especialmente que lo hagas antes del 15 de julio, es lo que yo siento, o sea, cualquier cosa que tú tengas que hablar, háblala antes del 15, definitivamente. Para otros de ustedes, yo veo una situación un poco más dramática, ok, porque esto aquí es un crush, pero para otros de ustedes yo veo algo más sombrío, o sea, yo siento que verdaderamente tú tienes que elegir entre dos personas, yo siento que hay una persona que, tú estás aburrida o aburrido de este individuo, y tú pudiste haber estado viviendo en una burbuja, y ahora tú, después que conozcas a esta nueva persona, te vas a dar cuenta que tú estás viviendo en una burbuja, o sea, tú estás viviendo una fantasía, una mentira o algo así, o sea, te vas a dar cuenta que la persona con la que tú estás no es alguien funcional, tiene problemas, y eso te va a impulsar a ti a querer agradar a esta nueva persona, ¿no? Lo que pasa es que yo siento aquí que quienquiera que sea con quien tú te encuentras, te va a meter presión, especialmente si vive dentro de tu casa, te va a meter presión, te va a dar un ultimátum, ok, para que tú te comprometas más todavía, especialmente, como te digo, si este individuo vive dentro de tu casa, te va a dar un ultimátum, ok, te va a dar un ultimátum para que tú profundices más con él o ella, como para que se casen, o para que tengan un hijo, o algo así, esta persona va realmente a comenzar a meter presión, y eso va a ser todo bastante confuso y raro para ti, porque por una parte hay alguien nuevo que te gusta, pero por otro lado tienes este individuo aquí metiéndote presión para que te comprometas más, y tú vas a tener que decidir, o sea, si tú sueltas esto, o sea, te liberas a esta persona que está metiéndote presión, que ya te aburrió, que ya no te gusta, que no es la última Coca-Cola, o tú te quedas con la persona nueva, o sea, es una decisión que tú vas a tener que tomar tú, o sea, yo te recomendaría a ti fuertemente, si ese es tu caso, que no te dejes meter presión, o sea, no profundice porque te están dando un ultimátum, ok, no profundice porque te están dando un ultimátum, es lo que yo siento, o sea, si tú vas a profundizar una relación con alguien, hazlo porque verdaderamente tú quieres a esta persona, no porque esta persona te está intimidando, o te está amenazando, o está insistiendo, o está llorando, o está gritando, no, no, o sea, tú entiendes, o sea, tómate tu tiempo, entonces vamos a ver cuál es tu consejo, al final yo siento que tú, por cierto, vas a hacer lo que tú quieras, lo que a ti te dé tu gana, o sea, alguno de ustedes fácilmente se desconectan de ambas personas, o sea, es como que fuck you, entonces vamos a ver tu consejo, sagitario, yo espero que no hayas estado muy enredada tu tirada, ok, mira, tenés aquí incertidumbre, dice que elijas en quién te vas a convertir, hay algo con una decisión, hay algo con una decisión, ok, si tú conoces a alguien nuevo, y tú ves que la persona se enfría un poquito contigo, está como ambivalente, simplemente habla con él o ella, comunícate, expresa tus dudas, tus incertidumbres, tus inquietudes, ok, y mira a ver que esta persona te dice, que responde, si la persona te va de, se comporta de manera muy elusiva, no te da una respuesta clara, comienza a jugar un juego mental contigo, ya tú ahí tienes tu respuesta realmente, pero si la persona se sinceriza contigo, y habla claro contigo, te dice, sí, mira, lo que pasa es que realmente yo, te veo muy dominante, o te veo como una persona demasiado estricta, que sé yo qué, entonces ahí están siendo sinceros contigo, y tú puedes negociar aquí las cosas con quien quiera que sea, y aquí, conocer el nuevo tú, yo siento que hay algo nuevo en la vida tuya, o sea, yo siento que hay algo o alguien nuevo en la vida tuya, que es como que te está ayudando a ti a conocer una faceta tuya que tú no conocías, y eso va más para eso ustedes que ya tienen pareja, ok, eso ustedes que ya tienen pareja, yo siento aquí que esta personita aquí nueva, te está ayudando a ti a ver una faceta tuya más vulnerable, más suave, más sensitiva, que tú no puedes ver con quien quiera que sea la pareja tuya, que yo veo que es una persona que está metiéndote presión, ok, es una persona que a ti te está metiendo presión, y yo siento que si la persona que a ti te interesa, que no es la pareja tuya, vive en el extranjero, porque ahora que yo veo a alguien aquí como extranjero, por cierto, yo siento que esta persona va a ir a donde tú estás, o se te va a presentar la oportunidad de tú ir donde él o ella está, por eso te digo que no tomes ninguna decisión precipitada, o sea, si tú quieres verle de nuevo, o sea, entonces Sagitario, eso es todo para ti, muchísimas gracias, bye bye.